GHD Air Kit, secador de pelo Se lo regale a mi mujer de cumpleaños, pues ya tiene las planchas del pelo de esta marca, y son las mejores que ha tenido jamás, y en los regalos a veces mejor gastar un poco más pero ir a caballo ganador y así fue. Ella está encantadísima con el secador, funciona correctamente con dos niveles de expulsión de aire y dos de temperatura caliente, poco ams que decir sobre un secador. Ventajas Guión caudal de aire sobresaliente temperatura en el modo más cálido suficiente sin llegar a quemar como pasa en otros secadores. Guión calidad de construcción aparentemente buena cable lo suficientemente largo, y su entrada al secador viene muy bien protegida para evitar posibles tasamientos en el cable a futuro. Desventajas Guión precio algo elevado como todos los productos de la marca, pero eso si la mitad de precio que en la tienda física. Babilis 6615 secador de pelo profesional Estoy encantada con la compra. Buscaba un secador con características profesionales, y la verdad que este es un producto de buena calidad a un precio competente. Tengo el pelo dañado por una decoloración y con la velocidad y temperatura intermedia, queda muy suave. No deja frizz en el pelo si lo secas al aire, sin peinar intensamente. Es muy potente, pequeño y no pesa nada. No es el más silencioso, pero está bien. Además la rejilla desmontable del filtro hace que sea fácil de limpiar. Es un buen secador y el diseño es bonito. Babilis 572 de secador de pelo iónico Bastante bueno para uso doméstico por su confiable marca tal cual como me lo esperaba. A ver cuánto dura pero son 23 euros en prime. Difusor grande cable cómodo pesa poco es manejable, y como tengo el pelo muy fino melena larga tampoco necesito mucho calor para secarlo 2200. 2400 ya se va acercando a más que secarlo ir quemándole poco a poco. Lo usaré para el invierno espero buenos resultados ya que lo reemplazó por uno Remington 1800 sube doble que aún vivo luego de un año de servicio seca mucho pero tardo media hora. Cara triste. Iré actualizando comentarios pero a este, y una marca china que aquí promocionan de muchos bombos a 20 pagos a body solo les diré ojo con lo que ponéis en vuestra casa mejor francés barato que chino explosivo al menos estos responden cara sonriendo con ojos grandes espero que les sirva mi opinión ya que bastante dure para elegirlo y me decidí por el precio marca motor y peso BBB. BBB secador le pro light blanco. No pesa. No es tan grande como los profesionales de peluquería pero la fuerza que tienen no tiene nada que envidiar. Incluso decir que tenía un profesional de peluquería con 100W menos. Tiene mucha caña, aunque al tener tantos vatios, el enchufe es el de cualquier otro extredoméstico de pared. Excel 3 de calidad, precio y llegó rápido y en perfectas condiciones. Babilis 6614 Secador de pelo Mi antiguo secador Palson Universal, tras unos años de servicio, dejó de funcionar. Como esta marca ya no existe y el servicio técnico no dispone ya de repuestos, tocaba comprar un secador nuevo de prestaciones similares. Vi que este Babilis tenía un precio adecuado a mis necesidades y contaba con buenas opiniones. Así que me decidí ir a por él. Me llegó de un día para otro y bien embalado. Abriendo la caja, guión en la caja no hay mucho, el secador, dos boquillas concentradoras de aire, 6x70 milímetros y 6x90 milímetros, instrucciones en varios idiomas y el papelito de la garantía. Atención, de 5 años para el motor y de 3 para el resto. Guión este Babilis tiene una estética similar al Palson que tenía. Forma tacto, botonera, sonido, características. Guión el secador es muy ergonómico en mano, algo pesado debido al motor ACK, pero tiene buen equilibrio. Guión. 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 Babilis 6613 de secador de pelo profesional Lo mejor del secador es el sistema Ioni que funciona perfectamente. No es un secador de peluquería pero seca rápido el cabello. Es ligero y cómodo para manejar. Lo positivo es que puedes ponerlo a máxima potencia y máximo calor y no huele a quemado ni se calientan las resistencias como pasa con otros secadores. Para mí es muy cómodo y relación calidad precio muy buena. Que pese poco también es positivo para poder llevarlo de viaje. Lo negativo es el difusor. Parece de juguete. Compré este secador por el sistema Ioniq y el difusor por tenerlo y voy a tener que comprar un difusor universal para usarlo para pelo rizado, pero si no necesitas o no te importa comprar un difusor aparte, es un secador con un precio excelente para su calidad de secado. ¡Gracias!